Año con año en estos días, decenas de feligreses de Puebla y de varios estados del país forman peregrinaciones para acudir a la Basílica de Guadalupe y darle gracias por algún favor concedido o simplemente para felicitarle en su día. Las peregrinaciones siempre son una manifestación de fe, no solo en la religión católica, sino en todas las religiones. En la Sagrada Escritura siempre encontramos que el hombre busca a Dios y en unos lugares especiales que para el mismo hombre tienen un significado especial, porque ahí se reveló Dios. Las peregrinaciones comienzan el 8 y culminan el 12 de diciembre, ya sea aquí en Puebla o saliendo a la Ciudad de México. Es la misma fe de la persona que va manifestando el anhelo o de dar gracias o de pedir por algo. Dar gracias por un beneficio recibido o pedir también una gracia, un favor, la curación sobre todo. Me ha tocado escuchar que es el anhelo de la curación de algún enfermo. Es una gran experiencia, muy bonita, porque van personas y todo lo que ustedes quieran, pero si ustedes van con esa fe y con esa mentalidad, yo creo que es lo que cuentan. Al menos en Puebla son alrededor de 35 parroquias, las cuales asisten al seminario en Peregrinación Guadalupana. Bendecir su trayecto, bendecir su peregrinación, bendecir sus imágenes, sus carros alegóricos y bueno, ser testigo de la gran fe de ellos. ¿Cómo se preparan? Se preparan con pláticas, se preparan con confesiones, reciben los sacramentos, realizamos una misa de salida. Por fe católica más que nada, la fe católica y la cristiandad es lo que a nosotros nos lleva a hacer esta peregrinación. Es así como miles de personas en busca de la fe y el amor de la guadalupana caminan cientos de kilómetros para verla aunque sea unos minutos. La peregrinación no es una excursión, la peregrinación es un sacrificio, es una manifestación de fe, es un darse de la persona hacia el Dios, hacia la divinidad, en este caso hacia la Virgen de Guadalupe. No perdamos pues el sentido de la peregrinación que es ir a entregarme totalmente a aquel que me ha dado la vida.